Les mando un saludo desde este pueblito que es lugar de la piedra de canoa. Se llama Totonundo. Y esta señorita me dice que su tío me conoce, ¿verdad? Sí, le quiero mandar un saludo a mi tío Trinidad Velasco Santiago y a toda la familia Velasco Santiago y García Velasco y también a mi mamá Nancy Velasco Santiago. ¿Y tu tío en dónde está? En Estados Unidos. ¿En qué estado? ¿No sabes? No, no sabría decir. ¿En Texas, California? En Georgia. ¿En Atlanta? Ajá, en Atlanta. Ahí está mi tío. ¿Y qué más le quieres decir? Pues de que lo queremos mucho y... Cien dólares. Cien dólares. Dile, y si me puedes mandar unos cien dólares, estaría agradecida. Sí, nos apoya también. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal iba a decir? Vi a Julia y no le voy a mandar cien, le voy a mandar 200 dólares. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pues muchas gracias y muy contento de haber estado en su pueblo. Me gustó mucho su pueblo. Ahora vamos a grabar el video. Saludos, Jabel. Espero que algún día regrese a tu Pablito. Gracias. ¿Para dónde me le doy? ¿Para allá? Sí, le voy a presentar todo. O sea, es donde ya nos vamos. Nosotros vivimos hacia Cerrito. ¿Para allá arriba? Exactamente. Pero, ¿me quieren enseñar aquí la agencia? Sí. ¿O mañana? Ahorita de nada sigo a suceder. Ahorita se mata el deporte. Este, saludos y muy buenas tardes. Hago un video corto porque aquí no tengo buena internet. Pero llegamos a Totonondo. Señorita, mucho gusto en verla. He venido, discúlpeme, porque ayer no pude venir porque me atrasé por ir a un compromiso. Pero le prometí que vendría y aquí estoy. Sí, muchas gracias. Gracias y bienvenida a nuestra comunidad. Y pues, ahora sí que con gusto lo recibimos. Gracias. Y aquí está la señora de la sonrisa. Mucho gusto, señora. La gente le gustó mucho su sonrisa. Muchas gracias. Que se esté muy, muy alegre. Cuando dijo, vamos, pues vamos. Pues vamos. Y esta es la casa de Jabel, ¿verdad? Aquí vivía Jabel. Desde niño, desde chiquito. Desde chiquito, su papá la construyó. Aquí vivía Jabel Rosas. Bueno, mañana les hago un video más largo porque no tengo internet. Él vivía enfrente del palacio. Bueno, si ven este video, ya andamos aquí. Voy a estar aquí nomás un día. Vine a saludar a estas muchachas. Yo soy el alcalde municipal. Y me llamo, me llamo Noel García Reyes. Ok. Como el agente, digamos. No, el agente es otro. ¿Usted es el alcalde municipal? No, nosotros somos de casos jurídicos. Y el agente municipal es administrativo de toda la población. Ah, ok. Es que estoy perdido en eso de los ayuntamientos, agencias. Porque eso no se acostumbra en otros lados. Nomás es puro municipio y como colonia. Pero ya me explicaron que agencia tiene su pequeño autoridad local. Ah, sí. Y las rancherías no tienen eso. Yo vengo aquí de Plan de Guadalupe. Ah, ok. Ellos no tienen esto. Allá es núcleo rural. Núcleo, exacto. Mucho gusto, Luis García. Alfonso Vázquez. Mucho gusto. Vamos a cumplir 50 años de ser agencia municipal. Ah, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Luis García. Peñal, tú vas. Que es posible. Este, conocí a estas muchachas porque me fueron a saludar. Y son muy, muy alegres. Y como son familiares de radioescuchas que tengo en Estados Unidos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me dio curiosidad conocer aquí. Vine para grabar y para que la gente que se fue de aquí para el norte, pues vea su pueblito. Oh, qué bien. Y la de la canoa, me dijeron. Y grabar un poquito, aunque sea, para que vean las calles. Pues, por decir, el muchacho que me conoce, dicen que vivía en esta casita. Pero se fue para Atlanta. Jabel. ¿Jabel? Jabel. ¿Jabel? Él se fue para Atlanta. ¿Usted qué? ¿Cuál es su función? ¿Trabaja también aquí? Sí, soy comandante aquí del policía. ¿Comandante? ¿De seguridad pública? El policía. El policía. Bueno, entonces, quiero estar cerca de usted por cualquier cosa. Quiero estar cerca de usted por si se ofrece algo. ¿Y usted qué función tiene? El secretario del alcalde. Entonces, lo que ya entendí, que me dijeron que los agentes no tienen sueldo. Las agentes son como voluntarios. Ustedes son voluntarios. Es como rotativo. Que les toca por un periodo y entran otros. Hace un año nada más. Pero no es voluntario. Aquí es decisión de la comunidad, del pueblo. O sea, es como obligado un año rotativo. Voluntariamente. Voluntariamente obligatorio. Exactamente. Pues sí, es que si no es así, pues no lo harían, ¿verdad? Porque si dijeran, a ver, ¿quién quiere? Nadie levanta la mano. Nadie. Porque no percibimos ningún sueldo. Y además es una responsabilidad. Ah, sí. Y tiempo, ¿no? Es grande la responsabilidad y el tiempo. Y no recibir sueldo. Y no recibir sueldo. Eso debería de haber un sueldo. Yo le di a un señor de unas campanas, le di una propina al otro día porque me dijo, no tenemos sueldo. Yo soy el fiscal que toco las campanas. Dice, nadie tiene sueldo aquí. Ahora sí que nos obligan a estar aquí un año. Sí, de hecho aquí en las comunidades así es. Los otros consumidores son, pues, no hay ningún sueldo para nadie. El único que sí goza de sueldo, bueno, le dicen, no sueldo, sino una dieta. Y es nuestro municipio, San Martín Guamelulpan. Nuestro presidente, digamos. Nuestro presidente. Municipal. Ajá. Sí, sí, ya. Pero él está reconocido por el Estado. Ah, sí, sí. Como autoridad de ayuntamiento. Sí, también nos estamos reconocidos por el Estado. Sí, porque tiene que ir nuestros documentos a este. Con su sello y todo. Sí, todo. Tiene reconocimiento oficial. Ah, ok. Ah, qué bueno. Pues, muchas gracias. Muy honrado. Yo nomás vengo esta noche. Pues, por eso se llama Totomundo, por la piedra. La piedra. Ajá, eso tiene que decir algo en mixteco, creo. Ajá, en mixteco. En piedra se dice Totomundo, se dice Nundo, por eso es que se llama Totomundo. Totomundo. Ajá, o sea, tiene su, este, por eso está. Significado. Este, sí, sí, gusta, pues podemos ir a ver todavía ahorita. ¿Caminando o está cerca? No, pero caminando sí podemos. Sí, oscuras van a llegar. Como repito una vez más, como ellas fueron a buscarme, les dije, les comprometo a ir a su pueblo en agradecimiento. Porque cruzaron todo el cerro. Y les dije que vendría. Así que yo mañana andaré por aquí grabando a ver qué podemos compartir. Aunque sea humilde y pequeño en un pueblo, todos los pueblos son importantes. Él es su tío de Jabel. Sí. ¿Y Jabel cuántos años tiene entonces? Él tiene 43. Ajá. Es 43. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy amigo de Jabel. Jabel Rosas. Ajá. Ajá. Me dijo la muchacha que Jabel vivía aquí, antes dice para Estados Unidos. Vine aquí de pasada. Yo lo conozco a Jabel. Sí, este. Y me dijo que usted es. Es, este, es mi sobrino. ¿Tu sobrino? Sí, es mi sobrino, nomás que él tuvo un tiempo acá. Ajá. Ahí se conocieron y ahorita él está, está allá por el otro lado. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos ya tiene como unos 6, 7 años, ¿no? Ya, muchísimo, abuelito ya. Sí, ya tiene rato que se fue para allá. Más, como unos 15 años, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, este, pues él aquí vivió porque esa casa que está allá abajo es de mi sobrino, la que está en México. Y casi vivieron. Ellos vivieron, ella es mi sobrina, ellos viven por allá. Por allá arriba. Pero ahorita no, no se encuentra, no se encuentra, Jabel. ¿No está? No, o sea, yo vengo a saludarlo a usted. Voy aquí adelante, pero me dijo ella que usted es su tío. Sí, yo soy su tío. Por eso nomás lo saludo. Pues mucho gusto, Francisco Rosas. Luis García. Luis García. Amigo de Jabel Rosas. Y vine aquí de pasada nomás a conocer el pueblo. Ah, bueno, pues. A eso pasé y nomás quería, veo que está haciendo una herramienta, ¿no? Ah, pero ya no acabo de un zapapico. De un pico, lo vi. Ajá. Nomás que no quise meterme, ¿qué tal si los perros me muerden? No, no, es que no, son ellos, no vienen a jugar aquí un rato. Vi un perro grandote por aquí. Ah, es perra, es perra. Un grandote. Sí, es perra. Pues, mucho gusto. Mucho gusto. Y ojalá que, pues, yo lo conserve. Gracias. Aquí voy a andar el día de hoy y mañana. Ah, pues, si veo a usted mañana que estoy. Y en este, ¿qué? Aquí nos vemos para... A que hay un cafecito, a ver qué necesitamos por ahí. Para echarnos una botella de tequila que hay traído. Eso. Eso. Gracias. Gracias. Gracias, Ted. Pensé que venían por mí ya, dije, me encontraron, tanto que me cuidé. Ay, pues, qué tranquilidad en este pueblo. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Pero sí hay mucha gente, porque veo que acá es por todos lados. Ah, sí, es un pueblo chico. Bueno, al menos ya es una agencia, pero este, lo invitamos. Si puede venir para el día, no sé bien si es el 5. El 3 de diciembre se va a hacer cumplir 50 años aquí en nuestra agencia. Es un aniversario. ¿El aniversario? 50 años de nombramiento de agencia. Ajá, porque antes era la agencia de policía, algo así. Y ahorita esa agencia de, este, ya, ya tenemos panteón, tenemos todo. Y antes no teníamos nada. Ajá. Tenían que ir a enterrar a San Martín. Ah, a San Martín. Ajá. Pero también ahí como molestaron mucho porque aquí la gente es muy unida. Esta es la farmacia. Esta es la farmacia. Miscelánea Toto. Toto Nondo. Porque todo tiene aguardiente, cerveza. Ah, sí. Todo tiene. Entonces aquí voy a comprar una cerveza ahorita. A ver, dejen un saludo a la señora. Pero aquí hay un cliente. Sí, ya ven que es la farmacia. Ah, aquí voy a comprar un alcohol. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para usted. ¿Qué es eso? Cervezas. Es para usted. ¿Y ese chat que compró? ¿Cuánto cuesta el vasito de ese? El chat. Él es. Dependiendo. Es puro licor. Aguardiente. Aguardiente. ¿A cómo lo da? Con hierba. ¿A cómo? Siete pesos. ¿Siete pesos? ¿Y con uno queda uno bien? No, con cuatro. ¿Cuatro? Dependiendo su... Si es este, sí. Pero cuatro es el límite. Cuatro es el límite. ¿Yo ya llevas el primero apenas? Sí. Bueno, yo ya me acostumbré. Yo sí llego a los cinco. Sí, dependiendo. Pero si no, estás acostumbrado. Te sugiero que nada más llegues a los tres. Muchas gracias. Y esa es la sorpresa que me tenías. Sí, porque vi que estaba buscando a ella en el plan. Ah, sí. Ayer les llevo. Se las enfríe súper bien. Esas son las que aquí. Las que enfría la señora. Muchas gracias. ¿Cuánto es de esto? Ya. ¿Ustedes las pegaron? No, bueno, por ahí. Por ahí. Pedimos donaciones. Pidieron cooperación al pueblo. Exactamente. Muchas gracias, entonces me las llevo. Por aquí vamos a andar entonces. Bueno. Este, pues al rato vengo a comprar más. Vale. No, no, cierto. Ya con estas. Ajá. Gracias. Gracias. Dele un trago a ese muchacho, yo se lo invito. Ay, no. ¿Cómo? Porque se nota. ¿Ya con eso? Ah, bueno. Eso está bien, porque... Después se pasan las cucharadas. Entonces, esta es la sorpresa que me tenían, muchachas. Sí. Muchas gracias. Tiene la casa. Pensé que era una casa como un hotel. No, digo ya. Y la... Ah, sí, mire. Aquí está el hotel. Es la cárcel. ¿La cárcel? Sí. ¿A poco sí? Sí, mira. O sea, si alguien, un borracho o algo. Ah, sí. A ver. Por eso digo, es el hotel. ¿Y ahorita hay algún prisionero o no? No, no. No, ahorita. Ah, sí, sí, es cárcel. Sí, de a de veras. ¿De a de veras? Sí. Aquí si meten a alguien no se escapa. No. Ahí está tirando los policías. O sea, que si algo yo, alguna fechoría, me meten ahí. Pero, ¿qué sería si me tomo cerveza en la calle? No, ¿verdad? No. Y menos porque conozco al mero mero de la policía. Sí. Miren, qué bonita vista tienen aquí, muchachas. Soy Luis García. Me invitaron aquí a documentar el pueblo. Ah, me parece muy bien. Y tratar de promover y que la gente conozca su agencia. Me parece muy bien. A eso vine. Bienvenido a la comunidad. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Manuel Vázquez. Manuel. Mucho gusto. Yo soy Luis García y vengo en aquel vehículo raro. Y voy a estar. Yo pensé que era este. No, la blanquita. Bueno, si quieren la cambio. ¿De quién es? No, bienvenido a la comunidad. Este, bandera, muy buenas noches, saludos. Estoy en Totonondo, el pueblito de Jabel, y me han recibido estas muchachas. Ya me presenté con la autoridad. Siempre que llegan a un pueblo, tienen que presentarse con la autoridad para que sepan a qué vienes, porque son pueblos chiquitos y todos se conocen. Pero yo aquí conozco a estas chicas que son muy alegres. La señora Malena, ¿verdad? Sí, Magdalena. Magdalena es la señora de la eterna sonrisa. De la eterna sonrisa. ¿No quiere una cervecita? No, ahorita no. Ahorita no. Entonces, ¿qué dice que al rato sí? Vamos a la casa. ¿Quieren que vayamos a la casa? Sí. Y bueno, aquí está la sobrina de Jabel. Muchas gracias por recibirme en su propiedad. Adelante. Le digo, ojalá se que es pequeña mi casita, pero con gusto. No te preocupes. Tú no te preocupes. Adelante. Yo soy una persona muy sencilla y muy simplista. Adelante, su pobre casa. Gracias. Pase. ¿Usted es la que anda haciendo la comida? Pase usted, díganme. Sí, le vamos a hacer aunque sea una pequeña cebita. ¿Vándose comida? Pero yo ya comí. Unos tamarritas, aunque sea que pruebe. Lo hicimos ayer, pero dijimos, no viene y todo. No, pero ya los tenían preparados, muchachas. Ya. No, pues yo les acepto todo lo que me... Todo lo que sea comida y cerveza, lo acepto. Ándale. Muy bien. ¿Qué es esto? A ver, a ver, abranlo. ¿Quién hizo esta maravilla? Me apoyó mi hermana. Mira qué bonito. Radio Mojarra. Estos son los detalles que me conmueven. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco muchísimo. Gracias por venir a visitarnos. Ya me tocó ir a su casa, ahora le toca venir a la mañana. Muchas gracias. Este es un maravilloso detalle. Es algo muy bonito. Esto representa mucho para mí, porque ese proyecto es lo que ando haciendo. Radio Mojarra. Sacar las historias de los migrantes. Y por eso estoy aquí, para que Jabel y la gente del pueblo recuerde su comunidad. Y vine porque te prometí que vendría. Sí. Muchas gracias. Como una mirada hecha en sonora, Vestida con el mar de Cozumel. Con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra. O como un amigo en Yucatán. En aguas calientes deshilados. O lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así se siente México, así como unos labios con la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel. Sobremontar el cerro de la silla. Así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachis. Para hacer llorar esa canción. En el sur se toca con marimba. O sea, ¿vienes a invitarme a tomar café? Yo ya iba a hacer un café aquí. ¿Ya tienen listo el café? Es que apenas, ya menos se va a calentar el, el, ¿cómo se llama? Ah, el agua. ¿Ya la están calentando? Ya. Ok. Ya menos se, ya menos se calienta. Bueno, entonces voy a tomar un café de ustedes para probarlo. Si quieres. Sí, sí. Sí, gracias. Fue a decirme tu niña que si quería tomar un café. Yo ya iba a preparar un café, ahí traigo mi cafetera. Pero si me invitan, no puedo despreciar una taza de café para probar. Sí, sí. Adelante. Muchas gracias. Es este. Sí, lo le pido también. Muchas gracias. Al rato me llevo el regalo que me dieron. Sí, claro. Del hongo. Sí. Aquí, ¿qué es el otro? Ah, aquí es la salida, el patio. Sí. Le digo que como no tiene mucho que nosotros regresamos de la ciudad de México. Se adaptaron aquí a lo que había. Sí, sí. Poquita, poquito, pero ahí vamos. Y ayer que me ibas a invitar aquí me habías adaptado la habitación. Sí. ¿Dónde me iba a quedar yo en la cama? En la cama. Y nosotros nos íbamos a ir a la habitación de mi hermano. Ah, ya, en la otra casa. Exacto. Pero no fue necesario porque traigo yo mi casa de campaña. Sí. Tortillas de trigo malena. Del comal a tu paladar. A tu paladar. A ver, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Muéstremelas. ¿Las acabo de hacer malena? Sí. ¿Y a cómo las das estas? A tres pesos. ¿Tres pesos? Ajá. No, pero con esta ya se hace un buen burrito. Ajá. Es natural. Es natural. ¿Y hoy cuántas hiciste? Nada más hice seis, siete, como diez tortillas, pero... ¿Y me las hiciste para vendérmelas? Ajá. Ajá, Dios mío. Porque todo está bien caro. Dicen que la tortilla subió, está a veinte. Entonces, el kilo de esta, ¿cómo sería? Yo que se lo vendemos por pieza. ¿Por pieza? A tres, por diez. Muy bien. ¿Cuánto te debo? ¿Cuántas son? Son seis. Seis. Entonces, ¿cuántos serían? Veinte pesos. Se los voy a pagar. No, déjelo. Se los voy a pagar. De hecho, ¿saben qué? Me voy a irme al rato. Ajá. Itzel, a ver, acérquense para acá, porque les iba a hacer un regalo. ¿Dónde está? Me acabo de perder todo mi dinero. Ay, no. Nosotros no se lo regalamos. Si ven por, si ven por ahí, un fajo de dólares con una liguita, este, me entregan la liguita. No, miren, me voy a ir, voy a grabar ahorita nomás la plaza y voy a dar algunos obsequios que traigo hoy para los niños. Traigo unas, unas frituras que me dieron, unos regalos, unas golosinas, como le dice un niño, pero les quiero agradecer profundamente, primero, por haber ido a buscarme. Ese día se me hizo muy noble y se me hizo como muy, muy, este, auténtico que hayan ido a buscarme. Y la señora la acompañó para que no la, no, no, no la espantaran los lobos. Sí, y me quedé. Los coyotes, digo. Sí, y me quedé aquí porque a mí me invitan a quedarme en muchos lados, pero yo la idea es estar con las casas de los radioscuchos, o los pueblos de los radioscuchos. Me iba a ir para otro pueblo que se llama, aquí, ¿cómo se llama el pueblo delante? O Lomecal. Yo Lomecal. Ahí me invitaban, pero les dije, miren, tengo que pasar con las muchachas porque les prometí que iría. Ayer no pude venir porque me quedé en San Juan a grabar El Señor de la Madera, del árbol. Pero les quiero agradecer profundamente. Y también hay un señor que a mí me encomiendan la misión, un compromiso que me hace la gente de Estados Unidos, de irle dando un dinero a la gente. Así que se los voy a dar a ustedes, porque me cayeron bien. ¿Y saben por qué? Porque tengo que dejar el dinero en la gente que verdaderamente lo vaya a aprovechar de una forma positiva. No nomás dárselo a cualquier persona que vea en el camino o deshacerme de él, porque el dinero, pues la gente trabaja para él. Y me dicen que escoja a la gente que lo vaya a aprovechar. Y pues ir, su esposo de esta, Lizeth, ¿cómo te llama? Lizeth. Está en México trabajando en la albañilería. Su esposo y usted en la policía. Este, el esposo, ¿cómo te llamas? Nelly. Nelly, en la albañilería. Y tu esposo, no, ¿verdad? Tú es soltera. No, yo soltera. Soltera. Entonces. Está estudiando. Está estudiando. Entonces vamos a hacer esto. Les voy a dar, no me lo vayan a tomar, acéptenlo porque es un dinero que me dieron que yo diera. Muchas gracias, muchas gracias. Y además sé lo difícil que es la vida aquí en el rancho. Tómenlo porque es dinero que me dieron que yo diera. Y sé lo difícil que es la vida por acá. Venga. Yo sé que esto no les cambia la vida, pero les da un respiro, como un detalle. Con mil pesitos, ¿qué se puede comprar con mil pesitos? Muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Mandado? Sí, el alimento. O este, o para el negocio ahorita como se compra un, se compramos trigo, pasen las tortillas y ahí lo vamos a... Y dice que el aceite, dejen, no se me va a olvidar de esta señorita. Háblale a la niña. ¿Cómo se llama la niña? Hanna. Hanna. Ven, Hanna. Ven, ven, ven. Ven, vieja. Te habla. Está bien. Está bien. Si no quiere venir, si le da pena, vamos a hacer esto. Los de Hanna. Te doy a ti dos mil pesos, porque sé que... Ven, hija. Estos cinco mil pesos, tengo un video donde me los dieron en Guajú, en Juzla Huaca. Me dijo el señor, buscas una familia a alguien y se los das. Entonces, les dejo aquí los cinco mil. Te dejo dos mil, mil para tu niña, mil para ti. Y ustedes, este, y sé que le darán buen uso. Y tomen eso, tomen eso como un detalle de la gente de Estados Unidos que quiere ayudar a la gente de México. Y es dinero bueno que no es de política, no es de... Es meramente para un detalle. No, pues nosotros estamos agradecidos porque nos hizo el honor de venir a visitarnos. Tal vez muchos quisieran tener una personalidad como usted, ¿no?, en sus comunidades. Y pues eso se agradece demasiado para mí, pues. Ha sido lecciones de vida y usted me dio una lección de vida. No, ustedes me la dieron a mí cuando las vi caminando de forma tan humilde y tan sencilla. A buscarme. Porque me querían llevar a otros pueblos a grabar. Les dije, no, porque me comprometí con las muchachas y tengo que cumplir mi promesa. Y yo me acordaba de ese dinero, pues ese día no lo tenía. Les dije, les voy a ir a hacer un detalle. El dinero me lo dio un señor que se llama Rufino, que está en Nueva Jersey. Yo ya le mandaré el video. Muchas gracias. No me acuerdo su apellido, pero sé que se llama Rufino, es de Justlahuaca. Y ahí tengo el video que me dijeron, aquí están los cinco mil pesos. Y yo quiero hacer el video para que él vea que lo entregue. ¿Y a quién se lo dejé? Muchas gracias. Y sé que con eso comprarán y les servirá como un respiro. Tal vez lo sea lo de algunos pasteles que vendas. Sí, muchas gracias. Y tal vez sean de algunas tortillas. Muchas gracias. Ahora denme esas tortillas, no se les vayan a olvidar. Me las voy a llevar para el camino. Sí. Y les deseo suerte. Ahorita si quieren vamos al centro, voy a grabar el centro. Y ya me voy a ir, es que tengo que hacer cosas. Sí. Pero me da mucho gusto y también la humildad con que me recibieron todos los regalos que me dieron. Las cervezas, el cuadro, los trastes. Entonces, estoy muy agradecido. No, muchas gracias. Al contrario, gracias por hacernos el honor de visitarnos. Y como comenté, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos visite. Gracias. Los mil pesos son para que te compres unos zapatos. Me da pena. Y esperamos cuando usted guste, aquí está sonido de casa. Y usted me cayó muy bien. Me cae bien porque tiene una sonrisa muy auténtica, muy sincera. Muy escandalosa. Y además dicen que ya todo el pueblo la conoce en el Facebook. Ay, sí, todito. Sí, yo sí. Hasta desde México me mandaron felicidades. ¿Mensajes? ¿Qué le dijeron? Pues que me mandaban muchas felicidades. Bueno, chicas, pero a lo mejor tal vez algún productor vio el video y cualquier día llega hasta un contrato para alguna película o telenovela. ¿Verdad? No, no, no. Las podemos ver en La Dueña. Televisa presenta La Dueña. Con Malena. De Totonondo. Bueno, muchachas, muchas gracias por tomarnos el café. Quería hacer ese detalle, no me podía ir sin hacer eso. Y me siento muy satisfecho que ese recurso quede en un lugar bonito, con gente noble y humilde. Así que les agradezco. No sé si le podría mandar unos saludos a unas personas que nos pidieron. Sí, dígalos a quien quiera. A Estrella Juárez. Es muy conocida o amiga de mi tío Javier. Estrella Salamanca. ¿No? Estrella Pérez. ¿Pérez? No, sí, es como dijo él. Estrella Salamanca. Ajá. Bueno, ella, pues a mi tío Javier. A María Ramírez. Y Ismael Pilar. María Ramírez. Ok. Desde Totonondo. ¿Usted quiere mandar algún saludo? No, no, no. A ver, agárrenme aquí las torrillas. ¿Ya está bien así? Sí, así. ¿Usted quiere mandar algún saludo? Pues saludos para todos los paisanos que están en Estados Unidos o en México. No quiera que ellos estén. Muchos que le mandan muchos saludos desde Totonondo. Gracias. ¿Y cómo terminamos este video? Dí lo que quieras decir. Si quieres. No sé. No, si quieres decirle algo a Rufino. El señor Rufino es el de Recurso. Pero también si quieres mandar un saludo para Jabel. Lo que tú quieras decir. Te dejo el espacio para que digas lo que quieras. Pues muchas gracias al señor Rufino. Ahora sí que le agradezco su detalle. Gracias porque personas como él. En serio que si fueran todo mundo así. Yo creo que este mundo, este país sería diferente, ¿no? Entonces, pues sí, le quiero dar las gracias a esta persona por sus detalles. Porque ahora sí que todo lo que él hace, todo ese apoyo, a muchos les ayuda, a muchos les beneficia. Y pues estoy muy agradecida con el señor. Y que Dios siempre lo llene de bendiciones. Este, también pues quisiera saludar a mi tío Jabel. Porque, pues gracias a él se hizo posible este sueño. Y como vuelvo a repetir, me dieron una lección de vida. Y estoy inmensamente agradecida. Porque, pues como repito, personas como ustedes es difícil de que entren a una comunidad como la mía. Entonces, me honra. Estoy súper, súper agradecida. Muchas gracias. De corazón. Y bienvenido a este humilde pueblo y a todas las personas que gustan venir aquí a su humilde casa. Aquí está que tenemos y lo recibimos con gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a tomarnos el café, vénganse. Sí. Para terminar las tortillas. Pero ya tenemos aquí. Sí, pero. O de otras, de las otras. Sí, sí. Silbato. ¿Un silbato? ¿Y cómo se usa? Se chifla desde aquí. Aquí sale el aire. Como una flauta. Sí. ¿Lo hacen aquí? ¿Lo hacen aquí? A ver, ¿puedes usarlo? Sí. Intenta usarlo. Silba, sirva. Silba. Muy bien. Lo acepto con mucho gusto. Y Malena, me gustaría desearte suerte en tu negocio de las tortillas. Gracias. ¿Cómo le vas a llamar a tu negocio? Las dueñas. ¿Cómo? Tortillas Malena. Malena. Ah, ya sé. La dueña. Ah. De tu, del comal a tu hogar. A tu paladar. Ah. ¿Y dónde estás ubicada por si la gente quiere ordenarte tortillas de trigo? Aquí o al mercadito, los miércoles. Los miércoles, tortillas de trigo. ¿A cómo das la pieza? No doy tres por diez. Tres por diez, como tres treinta cada uno. Por ahí así creo. Tres por diez. Ajá. Tortillas, la dueña. Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero siempre es bueno para que cuentas claras, que ya entregue el dinero, a mí me dio 5 mil y ya no hay ningún secretismo, ni que yo ya le di... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!